Música Soy Tertuliano, participé en el mosto colate del proyecto Y tú por dónde pisas. Me encantó porque fue una experiencia nueva y me encantaría volver. Yo soy Tertuliana, he tenido la suerte de participar en dos tertulias, la de mosto colate con el proyecto Y tú por dónde pisas y la de que es para ti un buen profesor. Estas tertulias me han ayudado mucho para saber debatir mejor y contactar ideas y me gustaría repetir esta experiencia. Yo soy tertuliano, participé en el mosto colate donde hablábamos sobre el proyecto Y tú por dónde pisas. Me encantó la experiencia porque compartí un gran tiempo con mis compañeros y me encantaría volver a repetirlo. Yo soy tertuliana, participé en el mosto colate donde hablábamos sobre Y tú por dónde pisas. Fue una gran experiencia ya que estuve con mis compañeros y me gustaría volver a repetirlo. Gracias. 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 Gracias.